En principio nosotros recolectamos todos, amor, a lastimosamente no recolectamos la Z y la A, las primeras letras que son de las primeras autoridades de la ciudad, como en este caso el alcalde y los concejales, que hasta el día de hoy, tres, cuatro meses después, no tenemos ninguna respuesta ni positiva ni negativa, mejor dicho nada, el resto, como le puedo decir, autoridades que ni siquiera tenían que ver con el tema, se vincularon de forma cívica, de forma generosa con la ciudad, se vincularon, en el caso del señor gobernador, él se vinculó como persona a donar una letra, el gerente de la CNT como persona a donar una letra, la policía también como persona a donar una letra, pero los llamados, el señor prefecto también a donar una letra, pero lastimosamente los llamados, los que de verdad son llamados y los que tienen los recursos para embellecer nuestra ciudad, promocionar nuestra ciudad, ni agua, ni pescado, ni hecha, ni limonada. ¿Qué va a pasar con estas letras que están incompletas? Bueno, nosotros seguimos con el proyecto, vamos a seguir insistiendo, porque no es un favor que nos hacen, más bien es el deber con la ciudad, tendrían que ellos, más bien, ellos deberían como municipio haber hecho este proyecto, deberían tenerlo y hacerlo, entonces nosotros como ciudadanía, como empresa privada, lo que estamos es colaborando en partes iguales, ¿no es cierto? Entonces si las partes iguales, lastimosamente en este caso, los compromisos no se asumen, cuando estuvieron presentes, se socializó la propuesta, dijeron que sí, incluso iniciaron ellos mismo el proceso, luego simplemente por, imagino caprichos, no les gustó a unos, tal vez los colores, o que lo propuse yo, o que lo propuso la cámara, no se les ocurrió a ellos, si les pareció bonita la idea, pero no se les ocurrió a ellos, tal vez por eso es el problema, pero lastimosamente, vuelvo a repetir, el municipio nos ha dejado abandonados, prácticamente no hay municipio, en el tema turismo. Gracias.